Cumpliendo con el compromiso de la conservación de las especies en peligro de extinción como las tortugas marinas, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, realizó la liberación de tortugíos en el Refugio de Vida Silvestre, Río Escalante, Chacosente. Hemos liberado alrededor de 200 tortugíos. Es muy importante que nuestra población sepa que acá el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, a través de nuestro gobierno, está implementando la parte de educación ambiental. Acá nos acompaña, por ejemplo, nuestras comunidades, turistas nacionales, el Ejército de Nicaragua, en coordinación con toda nuestra gama de guardaparques. Formar valores de amor hacia las especies marinas y la madre tierra, a través de la educación ambiental, es una de las prioridades del gobierno sandinista. Nos sentimos muy orgullosos como movimiento y también hacer un trabajo más digno y llamarle más la atención a la gente. Invitar más a la gente que se unan a nuestra causa, a limpiar más nuestro medio ambiente y a tenerlo más limpio. Pues esto es una experiencia muy bonita porque Marenun hizo un gran trabajo liberar las tortugas marinas. Porque es bonito para un niño, es bonito liberar tortugas. Porque esto ya lo llevo haciendo desde hace como un año, ya lo llevo haciendo liberar estas tortugillas. Estamos aquí liberando a los tortugas para que miren que los tenemos que cuidar para que no mueran. ¿Te ha gustado liberar? Sí, me ha gustado mucho liberar los tortugas. Estas liberaciones se hacen de manera constante, donde las familias nicaragüenses están invitadas a ser partícipes de esta maravillosa experiencia, para continuar fomentando el respeto y amor hacia las tortugas marinas. Con camarada José Ángel Cruz, Helen Cruz, Multinoticias.